Lo lograrás, lo conseguirás, puedes ponerlo en marcha Fílmalo ya, que empieces el show, puedes ponerlo en marcha De lado a lado estamos, siempre triunfaremos juntas Quieras de orgullo siempre, puedes ponerlo en marcha Cambien el ser, otro escenario, puedes ponerlo en marcha Que sube el volumen, que prenden las luces, puedes ponerlo en marcha De lado a lado estamos, siempre triunfaremos juntas Quieras de orgullo siempre, puedes ponerlo en marcha De lado a lado estamos, siempre triunfaremos juntas Quieras de orgullo siempre, puedes ponerlo en marcha